El presidente iraní, Masoud Pesekian, ha expresado que el estrechamiento de las relaciones con Rusia es una de las prioridades de la política exterior iraní. Pesekian hizo estas declaraciones en una reunión celebrada el lunes con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shooy Kuh, en Teherán. Pesekian agradeció a Rusia su apoyo a Irán en tiempos difíciles. Subrayó la importancia de la cooperación entre Teherán y Moscú. Afirmó que la coincidencia de sus objetivos favorece la construcción de un mundo multilateral. El presidente iraní también arremetió contra Israel por sus horribles crímenes en Gaza y el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Hanille, hace una semana en Teherán. Israel no ha reivindicado el asesinato.